El vicepresidente del Congreso Nacional, Augusto Cruz Asensio, dijo este día que con la reforma al Código Procesal Penal el tema de inseguridad en el país no va a solucionarse en su totalidad, así como las labores para erradicar este flagelo no son certeras y que hay un renacer en la delincuencia. Pensar que una ley va a resolver el problema o una reforma también eso es infantil. No, nosotros sabemos que esto es integral. Estas reformas penales que está planteando el Poder Ejecutivo, obviamente que van a contribuir, obviamente que son una herramienta, tampoco es que hay que decir que no van a servir. Creo también que la inconsistencia de las acciones del Estado no siempre están de acuerdo con lo que está sucediendo en el país. Asimismo, el director de la Policía Nacional, Félix Villanueva, dijo que con las reformas se espera poder hacer más expeditos en estos casos y sobre todo más rápido los procedimientos. Una herramienta fundamental con estas reformas poder ser más expeditos en los diferentes casos. Lo que se pretende es poder ser más viable, más rápido los procedimientos y que tengan más efectividad al momento de que tanto los operadores como los diferentes entes de seguridad podamos hacer la labor con mayor eficiencia. Porque al final lo que buscamos es el beneficio de la sociedad y poderle dar respuesta a los diferentes problemas que hay en el marco de seguridad. Para analistas en seguridad es necesario que el gobierno pida cuentas a los clientes de seguridad sobre las acciones que realizan, ya que los resultados son modestos. Solo este año el presupuesto de seguridad y defensa son 17 mil millones, además de los aportes de Fusina y los resultados son modestos. Entonces en Honduras ya se sacaron los militares a la calle, esa es la última línea de defensa. Cuando usted saca a los soldados ya no tiene otro recurso más a que acudir. Entonces yo recomendaría que el presidente o el Congreso empiecen a pedir cuentas porque se les ha dotado de los recursos legales, el arsenal legislativo y el arsenal económico. Pineda recomendó que las leyes no tienen efecto mágico y que para bajar la inseguridad es necesario tomar en cuenta los toques de queda. Considerar los toques de queda provisionales en algunas zonas de alto riesgo y empezar a buscar los técnicos que le permitan al Estado hondureño tomar decisiones efectivas. Lo demás es populismo penal y demagogia. Las leyes no tienen efecto mágico. Tenemos suficientes leyes, el problema es que no se cumplen. Y no creemos que esto vaya a cambiar la realidad, no va a servir para nada, tampoco va a hacer daño. Y como estamos en un año electoral, creo que los únicos beneficiados van a ser los que manipulan la opinión pública. La inseguridad en el país sigue sin poder detenerse. Es necesario que existan más estrategias en materia de seguridad para cerrarle espacio al crimen organizado. Más que decidir qué leyes se aprueban, ya que la mayoría de las que tienen en el país no se respetan como tal. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amilcar Sánchez, les informó Xiomara Mairena. Amilcar Sánchez, les informó Xiomara Mairena.